...demasiado tiempo y tenía muchas ganas de andar. Qué lindo es andar en auto por las veredas, cuando había mucha gente la frenaba totalmente y seguía despacio como un tiburón esquivando presas por los adoquines. Qué hermoso es andar a caballo, porque mi bicicleta es corcoveada, pero es más fácil porque no tracciona otra sangre y no te preocupa darle agua. Ojalá la gente me vea, la velocidad constante que llevo, sin pedalear. Ojalá me miren y se pregunten, ¿cómo hace esa chica? ¿Tiene una bicicleta con motor? Y después, antes de llegar a la casa nueva, me fui por la bicicenda para ver a dónde me llevaba, pero no me llevó a ningún lado, así que hice una maniobra arriesgada, venían autos de frente y retomé para mi casa. Es difícil hacerla entrar en el ascensor. Las gatas le olieron las ruedas y me sorprendió ver mis manos y mis brazos mojados por el paseo. ¡Qué lejos de estar! Esta es la montaña rusa del fracaso. Mis abuelos se suicidaron, es decir, que mi madre fue huérfana y se defendió peleando y robando cosas a los demás como si fuera un chico de la calle. Cuando empezó a ir al cine, entraba al baño de damas y decía que ahí había un olor muy feo, que era el de las chicas arregladas con vestidos y tacos. Ella se cortaba el pelo como varón, usaba zapatillas, pantalones de corderoy y después trabajó con albañiles. Pero su amor hacia mí fue lo más grande del mundo y también me crió como un chico de la calle. Desde los cuatro años yo salía a pinchar ruedas de autos y andaba por la costa del río, donde los otros padres no dejaban ir a sus hijos. Iba con otro chico, Pochi Arbe, que era adoptado. Además, mi padre se fue porque no soportaba a mi madre, porque era muy estricta con las cosas de la casa. Y ahora yo soy así. Me gusta tener la casa limpia, hacerles una rica comida y educar a mis hijos como chicos de la calle. Una vez vivimos con un hombre que tenía dinero, pero una noche el departamento del hombre se inundó. Yo puse la música que pasaban en la radio, hasta que nos cansamos de sacar agua con ollas. Y mis hijos me dijeron que esa noche estaban muy contentos. Dele, pasaron los baldes y las ollas con el agua que brotaba. Y el último, que se llama Dios. Venía pensando en Dios. ¿Existe o no? No me decido. Mis amigas tampoco. A veces leo en Facebook, que escriben carteles, hechos en programas como PowerPoint, Paint o Photoshop. Que todos necesitan algo más. Que no todo puede quedar así. La puta madre. Bueno, yo una vez le pedí cosas y también ahora que hay más días en que no creo, aunque le agradezco que haya existido cuando yo necesitaba pedir ayuda, pienso, cómo me gustaría que Dios exista para darle las gracias por todos los recuerdos sexuales. Con la cantidad de recuerdos sexuales que le da mi novio después de haber estado conmigo. Me imagino a Dios rodeando la atmósfera de la tierra, comprimiendo la atmósfera. Es el límite que mis amigas y yo le ponemos. ¿Será un producto de la imaginación? Tengo que reconocer que en invierno no paso frío. Había esperado desde la primavera a que mi novio me pregunte por el color de mi bombacha para decirle que no tengo. Y me lo preguntó esta noche. Gracias.